3 minutos para Dios, dedícale a Dios en este día 3 minutos para Dios, dedícale a Dios en este día Que rico saludarlos a todos ustedes, 3 minutos dedícale a Dios en este día Te invito para que digas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Digan todos Señor Jesús Me pongo ante tu presencia, te pido que me acompañes, me guíes Y que alejes de mi vida todas las fuerzas del mal Que tu gracia y tu presencia estén en mi vida Y me guíes por el camino del bien, Amén Les comparto el texto bíblico de este día Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel Y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien A eso de la medianoche Pablo y Silas estaban en oración Contando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban Palabra de Dios, te alabamos Señor El texto de hoy nos lleva a reflexionar Todos tenemos momentos difíciles, todos Hemos pasado y vamos a seguir pasando Porque los momentos difíciles son parte de la realidad de este mundo Son parte de nuestra existencia en esta tierra A veces queremos evitarlos Y hoy sobre todo me sorprende Que tratamos de evitar al máximo El dolor y los momentos duros y difíciles Y todos lo queremos hacer No es mal que queramos evitar los momentos difíciles Todos lo queremos evitar Pero no podemos olvidar Que esos momentos difíciles son parte de nosotros Son parte de nuestra realidad Son parte de nuestra existencia Cuando llegan estos momentos difíciles Como le pasó a Pablo y a Silas Allí es donde aparecen dos actitudes Que ellos nos enseñan Hoy en día Cuando llegan esos momentos difíciles La mayoría Se estresan Se encierran Se entran en drogas En alcohol Se deprimen Esa es la frase más común ¿Y sabe qué hizo Pablo? Y a Silas En ese momento difícil Oraban Y cantaban ¿Qué fórmula más sencilla Pero más profunda? Orar Y cantar Es decir La oración Los llevaba a estar conectados Con la presencia de Dios Y el canto Los ayudaba A que no se quedaran solo Pensando en los momentos En la tristeza En la frustración En los golpes Y en el dolor No El canto Cuando usted y yo Cantamos En esos momentos Que estamos pasando fuertes Pero no sean cantos Que te depriman más Que no sean cantos Que te profundicen más Tu dolor Sino cantos Que te saquen Que te levanten Que te animen Y que te lleven A seguir adelante La oración Y el canto Es bien claro Abre puertas La oración La oración Y el canto Abre puertas Que usted y yo Ni pensábamos Y es lo que Pablo Descubrió Y lo que Silas descubrió Después de cantar Y orar Dice el texto Que se abrieron puertas Se abrieron puertas Rejas se abren Y eso tengámoslo Muy Muy presente Quizás Si en estos momentos Hoy En este día En este instante Estás pasando Un momento difícil Ora Y canta Y ten la plena seguridad Que a lo mejor Se van a abrir puertas Que ni estabas Siquiera imaginando Que se podrían abrir A Pablo Se abrieron puertas Rejas Se abrieron puertas Y rejas Que ni siquiera pensaban Que se podrían abrir Así que Si estás pasando En estos momentos Instantes Una situación difícil Ora Y canta Y ten la plena seguridad Que se van a abrir puertas Que no estabas pensando A todos ustedes Una bendición muy especial En este día Y que sea el Dios Todopoderoso Que los acompañe Y los proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Te bendiga Tres minutos para dos Me dedican en este día Tres minutos para dos Me dedican en este día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!